Hola a todos y bienvenidos a uno de los monumentos del fútbol mundial. Estamos en el Camp Nou, el imponente estadio del Barcelona. Amigos, esto es Barcelona ante Roma. Estamos disfrutando junto a todos ustedes y junto a Aldo Romo, la chapacasa, y vamos a brindarles todos los detalles de este tremendo partido. Amigos, soy Claudio Palma. La alegría inmensa de verte otra vez, Claudio. La alegría grande de saludar a nuestro público. Una felicidad de estar aquí, un saludo para todos, para los que están aguardando este partido, que va a ser seguramente inolvidable. Así forman hoy ambos equipos. Estamos todos en el que está 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 en listos, empezó el partido Barcelona ante Roma ¿a dónde era? tremendo impacto con la cabeza que cerca se quedaron estuvo muy cerca de convertir me parece que no le pudo dar todo el efecto que quería pero igual fue un muy buen remate la juega bien hacia delante lindo centro y le pega desde ahí ¡Gol! ¡Qué golazo! ¡Qué pedazo de gol! ¡Viva el fútbol! Es cierto que el último pase en la mitad de la cancha no fue bueno pero todo el mérito es del jugador que intercepta esa pelota y mete el contraataque a toda velocidad ¡Gracias! Roma sorprende desde el arranque Salieron del vestuario con hambre de gol Y pudieron plasmarlo de inmediato en el arco del frente Bruno Pérez Bien jugado hacia la esquina Va al centro Tremendo corte Impecable Saca la pelota bien lejos del área A ver si ahora se adelantan un poco Paco Alcácer Rakitis Consiguió el gol en los primeros 10 minutos del partido Para ponerse en ventaja 1-0 Sergi Roberto ¡Qué buena pelota! ¡Ahí va oportunidad de gol! ¡Colaro! ¡Ciclo! ¡Line Golan! La juega larga cerquita del córner ¡Atención! ¡Cabezazo terrible! ¡Cabezazo desviado! ¡No ha pasado nada! ¡No ha pasado nada! Pase largo hacia la zona del córner ¡Qué bien cortó ese pase! ¡Salvó a su equipo! ¡Zico! ¡Colaro! Paco Alcácer No pudo ser Le cortaron justito Es difícil ganarle a este jugador en el cuerpo a cuerpo Pero seguro que va a buscar revancha ¡Colaro! 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 Busca al compañero ¡El Chalawi! ¡Le entra al arco! ¡Le echaza la pelota! ¡Bien defendido! ¡Tira al centro! ¡Cico! ¡Juega el balón hacia atrás y vuelven a empezar! ¡Está bien! ¡Impresionante disparo! ¡Fue bueno el remate pero a las manos del arquero! Es un jugador que no necesita permiso para patear al arco En cuanto le dan un poquito de espacio Le pega nomás Señoras y señores Así concluye esta primera mitad Vivimos unos 45 minutos de fútbol Más que interesantes A pesar de la apertura del marcador Da la sensación de que el partido aún está para cualquiera Este equipo marcó el ritmo del partido Y sus jugadores han entendido muy bien Claudio Son un team insuperable Uno a cero al descanso A ver en el complemento Cómo se ponen las cosas ¡Se inicia el segundo tiempo! El uno a cero es una ventaja engañosa Para mí Tiene que salir a jugar este segundo periodo Como se tuviera el cero a cero ¡Enorme cabezazo! Ahí está la pelota Se veteó no más en el arco Esto hizo que el partido se ponga muy interesante El próximo gol Va a ser crucial Allí todos pensaron que se las iba a robar Pero se sacó muy bien de encima a los marcadores Como si nada ¿Cómo aguanta la presión? Que bien usa su cuerpo para cubrir la pelota Y al mismo tiempo Quedar en posición de remate Ninguno de los defensores lo pudo parar Y ahora lo están lamentando Se reanuda el encuentro con empate en el marcador Había oportunidades para empatar Y estos muchachos No la dejaron pasar Busca al delantero A ver si lo encuentra Porque el que busca... ¡Messi! ¡Qué agilidad! ¡Cuánta habilidad! Tremendo jugador este hombre ¡Es un gol! ¡Messi! ¡Mira ahí el arquero! ¡Fenomenal! ¡Increíble cómo llegó a sacarla! Eso era un gol cantado Arriba con los puños Gana el arquero ¡Atención! Esta es muy buena ¡Uy! ¡Acaba de salvar a ese equipo! Fíjese cómo los defensores Guardan siempre una cierta distancia A la hora de marcar Y claro Saben que en velocidad Sales perdiendo Los delanteros rivales Te comen la espalda Ante la mínima opción Sí Porque si los marcan muy de cerca Van a quedar expuestos Hacen bien en ser precavidos Gana el balón poniendo la pierna ¡Limpito! ¡Limpito! ¡El quite! Cómo lo enciman permanentemente No lo dejan ni pensar Y es el jugador más peligroso del equipo Sin dudas Él generó casi todas las situaciones de riesgo Tarde o temprano Le iban a poner un hombre encima Recibe el pase en el área ¡Zico! ¡Nangulan! Barcelona todavía tiene los tres cambios a disposición ¡Colarón! ¡Bando Alcácer! ¡Intento! ¡Pensi! Le quedó servido el remate otra vez Se perdieron ¡Una gran oportunidad! Debió abrir la cuenta ¡Qué partido tan tenso! Barcelona tira un nuevo tiro de esquina a su favor Disparo al arco ¡Otro disparo! ¡Otro oportunidad más! No pueden mantener la posesión al ataque Así No se podrá romper el empate Tira un pase largo Este es el momento donde los más experimentados Tienen que pedir la pelota Y organizar los ataques con criterio ¡Nangulan! ¡Terozzi! ¡Colarón! La juegan profundo por afuera Esto es saque de banda Con esta modificación Agota los cambios Es muy difícil seguir jugando cuando las piernas dejan de responder Este equipo necesita un jugador fresco Alguien que tenga más movilidad ¡Nangulan! ¡Nangulan! ¡Abren bien el balón! ¡Qué bien! ¡Se escapó! La cruzan al medio ¡Uy! ¡Por sen... El árbitro hace sonar su silbato ¡Final! ¡Se terminó! Fue en partido de ida y vuelta Pero finalmente Empataron Los técnicos no deben estar disconformes con este resultado Y Aldo ¿Qué me cuentas del partido? No creo que estén satisfechos con el resultado Pero ante la imposibilidad de ganar También es importante no perder Llegamos al final de la transmisión Muchas gracias como siempre Un placer, Don Aldo Tengan ustedes muy buenas tardes Gracias. 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 Gracias.